Música Era Urban Sons, que éramos tres tiendas aquí en Navarra La de Itaroa, la de Carlos III y la Morea Y éramos una tienda multimarcas Llevaba ya una trayectoria de 11 años Y que empezaba a ser un poco reconocida dentro de Pamplona A mediados de agosto nos hacen hacer una liquidación muy heavy Con unos precios muy tirados Y nos empezamos a quedar sin ropa Y nos llamaron de la noche a la mañana de que cerrasemos las tiendas Hasta que al final del 8 de septiembre Sin saber nada de ninguna notificación ni lo que iba a suceder Pues mandamos una notificación a la empresa Pues ya exigiendo explicaciones de qué es lo que pasaba con nuestros puestos de trabajo Ya indistintamente de qué iba a pasar con las tiendas Pero bueno, la empresa ya nos ha comunicado que no hay dinero Que se cierra porque no hay liquidez Y entonces nos van a dar lo mínimo que son los 20 días por año trabajado Es una tienda que está igual que tal cual la dejamos Pero simplemente han introducido nuevas marcas Y han cambiado cuatro vinilos Y cuatro y le han dado la vuelta al celpudo Vamos, básicamente O sea, el mobiliario sigue siendo lo mismo Incluso las... Yo creo que no han cambiado ni las bombillas por no cambiar Ni las cortinas del probador Vamos, o sea que nos parece todo como incongruente Que se abra una tienda con casi la misma imagen Y nosotros estamos aquí en la calle Y esto esté rulando Pues que puede ser que sí Que haya empezado a facturar Menos de lo que él esperaba Y que ha decidido pues entrar a su esfuerzo En otro de sus negocios Entonces ha pensado en traspasarlo Llegaría un momento en que igual la otra empresa No le convencía Pues nosotras y las dependientas de la plantilla Y ha dicho Bueno, pues hacemos una cosa Hacemos como un cierre de negocio Nosotros adquirimos la nueva empresa Zanjamos la plantilla Y volvemos a funcionar sin la plantilla Empezando desde cero Y nosotros creemos que sigue habiendo una vinculación Sí, porque no es la primera vez Que los empresarios que acaban de adquirir esta Bueno, acaban de empezar a funcionar con esta tienda Ya le compraron en su día Una franquicia que tenía él Pues del mismo sector, del mismo sector textil O sea que creemos que sí que tiene vinculación También nos parece raro Que tú entregues las llaves de una tienda Y no vacíes el mobiliario Que del mobiliario puedes sacar alguna rentabilidad Vamos Él dice que eso Que al final ha intentado por todos los medios Intentar sacar adelante la tienda Pues eso, intentando negociar con proveedores Que incluso ha intentado traspasarla Incluso malvenderla Pero que no ha habido nadie que la haya querido comprar Entonces que ya no le queda dinero Ni siquiera para pagarnos las últimas nóminas Y que vamos a ir a un fondo público que es Fogasa Él tiene otras empresas O sea, no solamente tenía el sector textil Sino él también se dedica al sector de la construcción Y dentro del sector de la construcción Tiene varias empresas De hecho hay unas de ellas Que le están haciendo obras públicas Vamos Como Instituto de Sarriguren Y cosas No de pequeña envergadura Vamos O sea Algo bastante heavy Donde liquidez vas a tener Fijo O sea Nosotros le costamos cuatro duros Y nos parece increíble Que esté mandándonos a un fondo público Cuando esta persona tiene dinero Pues lo que exigimos es que nos subroguen Que queremos nuestros puestos de trabajo Y en el caso de que nosotros no entremos En el perfil de la nueva empresa Pues que se nos dé nuestros 33 días por año trabajado Que es el procedente